Bien, bueno, con Mariano Werner. Mariano, me imagino que no fue el fin de semana, fue a la final esperada, mejor dicho. Sí, una pena, pero bueno, así es el automoilismo. Muchas veces te da, como hoy en la serie, y por ahí te quita. Cuando salí de la vuelta previa, noté que tenía algún inconveniente, como que el auto se cambiaba de mano, y bueno, rápidamente cuando lo largué, no era lo mismo. Y bueno, con el pasar de las curvas, evidentemente el neumático se fue desinflando. Cuando llegué a la curva número uno, doblé mucho más despacio que hoy, así mismo me fui afuera de una idea de trompa importante, y bueno, se rompe el babero, empieza a entrar bastante pasto adentro, y se rompió el achique de la entrada al radiador, que hizo que levante temperaturas, y bueno, cuando decidí entrar, me lo paró el ProTech, y bueno, al cambiar el neumático, y al cambiar la trompa, perdimos ya prácticamente la vuelta, y no era necesario seguir. De todas maneras, como comentábamos, el día sábado fue bueno, y la mañana en la serie también, ¿qué conceptos buenos te llevas del auto? Que hemos avanzado, hemos progresado en etapita que nunca nos ha ido bien, así que eso es lo que más me deja satisfecho, después tengo que mejorar algunas cuestiones, y seguir evolucionando. A trabajar para recuperar la punta del Campeonato, gracias Mariano. Ese es el tema.